El hogar de una familia quedó reducido a cenizas luego de que el fuego de un terreno vecino acabara con todo lo que había a su paso en la propiedad. En el lugar solo quedan los restos de lo que alguna vez fue la ropa, los zapatos, los trastes y las pocas propiedades que tenían los que ahí habitaban. Luego de haber visto como su pequeña casa se redujo a cenizas, una familia de la colonia Guayo en Santa Cruz, Jojogotlán, pide a la población ayuda para poder empezar de nuevo. De la ropa, zapatos, trastes y muebles que albergaba una pequeña casita de lámina de 3 por 3 metros, no quedó nada. Mira, nosotros salimos el domingo a ver a mis padres como ellos están viviendo en mi pueblo y fuimos a ver un domingo, un día que no todo descansa el domingo. Y mi hermano estaba trabajando aquí, se quedó aquí y igual lo llamaron en su trabajo, lo llamaron en su trabajo y vino, hasta llegó hasta acá porque no lo podía creer, porque si los vecinos son los que llamaron a él, ya cuando llegó acá pues ya estaba quemado todo completo. Ya de ahí él me marcó y me dijo que acá tu casa se quemó todo. Hoy, tres adultos y un bebé de dos años duermen en un cuartito de lámina de un metro por un metro, esperando que quien inició el fuego en un terreno baldío que se encuentra al lado de su propiedad, responda por lo que hicieron y que la autoridad acuda a conocer lo que pasó y los ayude. Entonces pues ya, pues quién, o sea, quién provocó este, el incendio, porque todo, todas nuestras cosas se quemó, todo el ropero, la mesa, la silla, todo, todo, todo por completo se quemó, pues ya no dejó con la mano limpia, pues. Maribel, Orlando, su hijo Alan Orlando y Gustavo, hermano de este, se quedaron sin nada. Necesitan cobijas, ropa para dama talla 11, para niño de tres años y para caballero talla 32, además de calzado para dama de número 4, para niño en 17 y caballero en número 7, así como trastes y utensilios de cocina. Sí fuimos a ver a la gente para que me ayude, para que vea cómo, qué está pasando en sus colonias, pues, cómo es. Y este me dijo que este ya va a venir ayer, pero ya no vino, pues. Y se fue otra vez, pero ya no estaba, fue una reunión en el centro de Hojo. Ahora nosotros nada más solos estamos aquí, pues, no sé, pidiendo ayuda, verdad. Es que ya no quedamos sin nada, pues, dejamos, nos dejó sin nada. Asimismo, si alguien tiene láminas y material de construcción, muebles en buen estado que deseen donar, pueden acudir a las instalaciones de MVM Televisión a dejar sus donaciones que tanta falta le hacen a esta familia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.